Hasta aquí Llegó lo nuestro Me cansé De tus mentiras Siempre te perdoné Por ti daba mi vida Pero ya no aguanto más No logro entender Por qué tengo que perder Ojalá que algún día Alguien te haga llorar Por amor Como hoy sufro yo Fácil no será Pero te olvidaré Enamorado estaba de mí Tú me arrepiento Fácil no será Pero te olvidaré Verás que después Unos días sin mí Verás volver Y ya no estaré Y ya no estaré No para ti Como siempre Sin querer Hasta aquí Llegó lo nuestro Me cansé De tus mentiras Siempre te perdoné Por ti Por ti daba mi vida Pero ya No aguanto más No logro entender Por qué tengo que perder Ojalá Que algún día Alguien te haga llorar Por amor Como hoy sufro yo Fácil no será Pero te olvidaré Enamorado estaba de ti Cuanto me arrepiento Casi no será Pero te olvidaré Verás que después Unos días sin mí Querrás volver Y ya no estaré Y ya no estaré No para ti Unos días sin mí Unos días sin mí